La persona invitada hoy es una persona muy especial para mí, estamos aquí en la ciudad de Frankfurt y ella habla mucho mejor que yo, el castellano, es Elke. Elke nació en el Perú y ahora vive en Frankfurt, Alemania, y es más que un coach, es más que un mentor, es especialista de astrología y mucho más. Y el tema de hoy, de este podcast, es que estamos en una época que está cambiando, que la juventud, la gente menor, tiene la idea, tiene la expectativa de que el mundo sea mejor. Por ejemplo, todo el plástico en el Pacífico y la iniciativa de la Cámara Alemana, la Habana Alemana, fantástico menos plástico, eso también, todos son señales de mi punto de vista que algo está cambiando en el Perú, especialmente en el Perú, que plástico siempre había y poco a poco más ahora está cambiando, las bolsas de plástico cuestan y reciclaje hay cada vez más oportunidades y la gente, toda la población ya quiere que algo se cambie. Y muy bienvenida a este podcast, Elke. Con gusto. Tú naciste en el Perú y ahora en Alemania y tu tema es astrología. Cuéntanos, cuéntanos a nuestra gente un poquito más. Bueno, sí, yo nací en el Perú y en Lima. Estudié en el Colegio Beatimelda y me casé y luego empecé con la idea de expandir mi conciencia. He buscado mucho, he buscado en las religiones, en la religión católica, evangélica, hasta en los testigos de Jehová y no encontré las respuestas a mis preguntas. Así que comencé con el budismo, con el hinduismo y que empecé ya a encontrar una que otra respuesta, pero todavía no me satisfacía interiormente, quería saber más. Y me encontré con la astrología y empecé a estudiar astrología en el Perú. En Lima, en Lima, sí, en el Instituto de La Feria. Ahí empecé, pero lógicamente que he estado en muchísimas otras colegios astrológicos, también aquí en Alemania, y me he ido especializando cada vez más. He estudiado también cómo funcionan nuestros chakras y cómo se pueden curar. Y todos mis conocimientos los he juntado y he hecho la astrología atlántica, atlantítica, que se llama la astrología de transformación. Y esta astrología nos lleva a una conciencia superior, nos lleva al conocimiento de uno mismo. Conocer nuestras partes no tan bonitas que tenemos, nuestras sombras, y cómo transformarlas, porque nosotros somos seres de luz, somos seres divinos. ¿Cómo regresamos a esta divinidad por medio de la transformación de nuestras sombras? Porque es igual que el sol siempre brilla, o sea, nosotros siempre somos seres divinos, pero como hay muchas nubes delante del sol, no se reconoce al sol. Lo único que tenemos que hacer es sacar las nubes y empezamos a brillar. No mencionaste que ya ahora es la época de transformación, y especialmente Perú tiene algo especial, algo femenino. El Perú es una fuente de energía femenina. Se llama también Lady Beru, de ahí tiene su nombre. En los Andes, por ejemplo, Machu Picchu, es el templo de las ñustas, que es el templo de la luna, es femenino. En el Perú está renaciendo el Perú, porque ahora es la época de desarrollar nuestra energía femenina. Ya hemos desarrollado el masculino y lo hemos desarrollado para mal, porque nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestra acción hiere a nosotros mismos, nos hiere a nuestra parte femenina. ¿Cuáles son los beneficios de la energía femenina para el mundo, para un pueblo, para cada persona? Ya, la energía femenina es la energía más profunda en nosotros, y solamente por esta profundidad alcanzamos a conectarnos con nuestra divinidad que está en nuestra profundidad. O sea, que si queremos regresar a ser seres divinos, o sea, a encontrar a Dios en nosotros, solamente lo podemos hacer por intermedio de la energía femenina. Tú mencionaste que en Frankfurt tienes como una escuela de astrología, o prestas servicio de coaching, de acompañamiento. ¿Eso servicio también prestas en el Perú? ¿Y cómo es? Bueno, sí, aquí yo doy cursos de astrología, o sea, mis cursos son como un camino hacia la libertad en nosotros. También hago, leo las cartas astrológicas y doy asesoramientos. Ahora, en el Perú, como he nacido en el Perú, me siento responsable de también traer estos conocimientos, esta conciencia a mi patria, para verla florecer, para verla también liberarse de tanta sombra, de tanto juzgar, de tanto ausbeuten, ¿cómo se dice? Exploración. Explotación, ¿no? Explotación, ¿no? Que por intermedio de la conciencia podemos cambiar todo, porque hay una ley alquimista que dice, como es adentro, es afuera. Entonces, si nosotros cambiamos, cambiamos nuestro ambiente. Y ese es también uno de los principios que yo sigo. Como es arriba, es abajo. O sea, traerlo de arriba hacia abajo, hacia nosotros. Y por medio de esta transformación, transformamos no solamente nuestro ambiente, sino todo el mundo. Excelente. Entonces, en el caso, si hay gente, hay un grupo en el Perú, en Lima, tú viajarías a Lima para prestar, ofrecer este servicio a dar clases y acompañar a las personas. Sí, encantada. Si hay interés de seguir el camino de la alquimia, entonces yo, con todo mi corazón, porque es mi patria que la llevo adentro, si se encuentra un grupo, yo iría y les daría clases, les daría, o sea, las clases no solamente es para la cabeza, sino es un camino que uno va, entonces yo iría con ellos, de la mano, iría con ellos por este camino del reconocimiento de sí mismo, de la transformación de la alquimia interna. Excelente. Yo voy a poner todos los datos de contacto aquí en el video, también me pueden contactar a mí. Bueno, es una invitación a todos, empezar un camino tal vez nuevo, y para otras personas ya un camino conocido en el sentido, ya hay que más en el mundo que solo las cosas que puedes tocar. Sí, sí. El mundo tiene que transformarse, y no solamente afuera, sino nosotros tenemos que transformarnos. Entonces transformamos al mundo. Nos damos conciencia que hay mucho plástico, en ese momento sabemos que tenemos que cambiar, y cambiamos. Y eso es traer lo inconsciente a la conciencia para poder cambiar al mundo. Excelente. Gracias, Erke. Con gusto.